Buenos Aires de Punta Arenas. Es uno de los cantones de Costa Rica, con la mayor cantidad de extensión en kilómetros de la red vial cantonal, para un total cercano a los 2.000 kilómetros. Pero solo el 1% de todas sus calles se encuentran pavimentadas. Al resto, se le da mantenimiento con tratamientos especiales para mejorar el ruedo de los vehículos. En el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, mejoramos las condiciones de los créditos que les damos a las diferentes municipalidades como parte del desarrollo que se tiene que llevar a todas las regiones de nuestro país. Frente a este reto, sumado a los daños producidos por los embates climáticos del huracán Neyte en 2017, el presupuesto municipal se ve seriamente limitado, por lo que fue necesario para el gobierno local solicitar un financiamiento por 3.563 millones de colones al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, institución especialista en temas de régimen municipal. Con este apoyo, la Municipalidad de Buenos Aires ya adquirió 11 máquinas para darle mantenimiento a la red vial cantonal. Se han realizado pavimentaciones en tres distritos, Potrero Grande, Brunca y Pilas, y se realizó el estudio de preinversión para la construcción de la Oficina de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Dentro del equipo adquirido se encuentran dos motoniveladoras, una compactadora, dos retroexcavadoras, un tractor de orugas, una pala, tres vagonetas y un camión. Para Jorge Ocampo, presidente ejecutivo de IFAM, cuando los proyectos de las municipalidades llegan a esa institución, le dan acompañamiento con equipo de promotores, ingenieros, arquitectos y otros técnicos que permitan facilitar los procesos, cumplir todos los requisitos establecidos por ley, una fiscalización de las obras y una entrega lo más satisfactoria para las partes. Nosotros en los últimos 10 meses hemos podido entregar 13.500 millones en préstamos a las diferentes municipalidades y es un placer poder decir hoy que la Municipalidad de Buenos Aires está llegando a la finalización de un crédito de 3.500 millones para la reparación de caminos internos y la compra de maquinaria en dicho cantón. El jerarca añadió que financiamientos como estos son una muestra del aporte que ha dado el IFAM a los gobiernos locales con mayores brechas y menores de recursos. El cantón de Buenos Aires tiene un 99% de los caminos en tierra o lastre. Este contrato tiene condiciones muy blandas, con intereses fijos durante todo el plazo, lo que permitirá a la Municipalidad bonaerense avanzar en el desarrollo de su cantón. Es importante señalar que esto es clave para el desarrollo de lo que es Buenos Aires, que es uno de los cantones que tiene la mayor red vial cantonal y esta red no necesariamente está toda empavimentada. Entonces necesitamos poderle dar recursos para que puedan llegar a cumplir las metas y puedan tener impacto en todas las actividades que conlleven al desarrollo del cantón. Desde mayo a la fecha, el Instituto otorgó financiamientos por más de 13 mil millones de colones para que las municipalidades pudieran atender su red vial cantonal, adquirir maquinaria, gestionar sus residuos, comprar terrenos, modernizar sus acueductos, entre otras acciones de impacto territorial.